La guerra en Colombia Uno sabe que en todos los países se vive la guerra, pero nosotros en Colombia no estábamos preparados para nada de lo que sucedió. Llegaban los muertos. ¿Quién se quedaba? Yo soy víctima del conflicto armado. Tengo cinco desplazamientos con mi familia. Mis hijos crecieron a través del desplazamiento. Yo soy nacida, creada en el campo. Nosotros nos organizamos, hombres, mujeres, en la transformación de lácteos y por medio del desplazamiento, todas esas cosas que habíamos conseguido en esa época, pues tuvimos que abandonarlas. Cuando yo vine, que no había organización, todo el mundo se derrotó. El objetivo principal del acuerdo de la guerra en 2016 es la reforma rural. El FEO tiene un papel muy significativo en esto. Colombia ha cambiado mucho en el índice de desarrollo humana, pero todavía tiene una desigualdad muy contrastada en los territorios. Uno de los principales objetivos de la organización aquí es apoyar comunidades rurales, para mejorar la productividad, pero también generar otros efectos. Estas comunidades rurales fueron afectadas directamente por los conflictos armados. Y el FEO está apoyando el acceso a la tierra, pero también dando las herramientas para ellos ser productivos de nuevo. Ellos dijeron que el sueño que ustedes tienen se puede hacer realidad. Hoy tenemos nuestro restaurante, punto de venta ecológico y artesanal. Ahí se vende la comida palenquera y tenemos nuestra venta de dulce tradicional. La verdura nosotros la sacamos de aquí mismo, de lo que nosotros sembramos. Estamos generando empleo para nuestra comunidad. Con FAO hemos tenido una alianza desde más de 10 años para justamente completar los esfuerzos públicos para una reparación integral a las víctimas en Colombia. Entre 2022 y 2023, las 27 asociaciones que se acompañaron en este proyecto aumentaron su productividad en promedio de un 137%. Las organizaciones hoy, hermanas, que estamos trabajando, hoy está Paraíso con la quesera, está Auro Roma con miel y aguacate. El proyecto le apuntó mucho al tema social, el tema de la generación de ingresos económicos, pero también a que esa generación de ingresos partiera de modelos sostenibles. No de sistemas atractivos, sino de modelos sostenibles que permitiera producir, pero también cuidar el medio ambiente. Ahí no había ni un solo árbol, ese era un peladero. Y mire que con lo que nosotros aprendimos, mire cómo están los árboles, bonitos. Aprendimos a manejar la ganadería sostenible. Ya nosotros trabajamos arborizando todas nuestras cercas con cercas vivas. Ya la leche empezó a aumentar. Esas vaquitas que nos daban dos litros en ese momento, ya eso se nos duplicó. Y yo estoy muy convencida que Colombia tiene muchas posibilidades para lograr un desarrollo sostenible y una paz duradera. La FAO llegó al territorio a hacer que nosotros, los campesinos, perdiéramos el miedo. Hemos logrado reunir todo ese tejido social de la comunidad. Que nosotros nos sentimos que no somos compañeros, somos hermanos. El dolor del uno es el dolor del otro. Y nos sentimos orgullosos de ser lo que somos, campesinos. El dolor del uno es el dolor del otro. El dolor del uno es el dolor del otro. ¡Gracias!